La Mole y Franco Escamilla se ríen de Arad de la Torre Y es que no manches lo que pasó este fin de semana Estuvo fuerte, ya se la saben en este programa de una casa muy famosa, pero muy famosísima Pues se encuentran dentro de los participantes, está mi compa Arad de la Torre y Adrián Marcelo Adrián Marcelo precisamente es muy, pero muy amigo de las dos personas que te mencioné al principio Que son La Mole y Franco Escamilla Entonces lo que sucede es que hay riña, hay tiro entre Adrián y Arad de la Torre Este actor súper reconocido, que ya lo hemos visto en un montón de proyectos Y hasta en otra casa muy parecido, en otro reality también participó Entonces quieras o no, pues eso sí te da armas, sí te da confianza Pero en este caso yo creo que en aquella ocasión no se enfrentó a alguien que es, ay, que le encanta Ahora sí que estar en tu cara y diciéndote cosas No, en este caso pues como los domingos ya sabes aquellas personas que están nominadas Tienen el derecho a decir, bueno yo quiero que tú te vayas por esto y por esto y por lo otro Y el otro le puede responder Pues dentro de esa dinámica mi compadre Arad Marcelo le empezó a decir cosas Arad de, pues de cosas fiscales, de cosas de impuestos y que de deudas y etc, etc, etc Y mi compadre como que no le respondió, así que tú digas así de, soma, tómatela, ahí te va Se la dijo así como que, pues mira eso, como que nada que ver aquí, ta 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 Y ahí bajita la mano Pero lo que pasa después es que Arad rompe en llanto y pues dice, sabes que ya me quiero salir Ya no puedo, empezó así, ya no puedo En llanto así, pero a chorros, a ríos Entonces, como se hizo viral este clip, pues la mole, que por lo regular tiene su podcast precisamente con Adrián Marcelo Ahora llevó de invitado a Franco Escamilla y empezaron a reírse de esta situación Pero lo que no se acuerda mi compadre, es que también Adrián Marcelo estuvo llorando hace no, hace no mucho Hace un par de semanitas, con Gala, que es con la que ha tenido, pues quieras o no, una riña ahí mi compadre Ay, 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 pero ¿quién tiene la razón? No lo vamos a saber Lo que sí se ve, es que hay una presión inmensa en este programa Las cámaras 24 horas, 24, 7 encima de ti Oye, no puedes echarte un pedillo porque ya está sonando en todos lados Ya, literal, te echas un pedo y ya te ponen el porro Ay, 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 ¿usted qué opina? ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Usted entraría a este tipo de casa? ¿No? Ay, escríbamelo Yo ya me despido, le mando un besote y un abrazote Bye Et Caneli Subtitulado 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 Gracias.